La ganadora, si, si es ella, la ganadora de la lavadora, felicidades, gracias a todas las huertitas por acompañarnos el día de hoy. Aquí tenemos a la afortunada ganadora, la señora Teresa, que se llevó su lavadora, eh, vertuda la señora, ni se imaginaba que se iba a ir de aquí con una lavadora nueva, la señora, eh, pero ya, ya tiene su lavadora, ahora sí. ¿Qué tal señora? ¿Qué sintió ahora que la hayan nombrado a usted? Ah, entonces, ¿quién fue la ganadora? Ah, entonces, ¿no fue? A ver, ¿qué rumbo trae la señora? ¿La de blanco? No, ella fue floreando. A ver, vamos a ver con la furtana de la ganadora. A ver si nos abre paso para que pueda entrar la grúa para levantar el ring. Si nos hace un favor, abrir espacio para que podamos montar el ring. Muchas gracias a todos. A ver, aquí tenemos a la ganadora de la lavadora. ¿Usted es la ganadora de la lavadora? Es todo, muchas felicidades. Wow, mira. Ahí está. Muchas felicidades, muchas felicidades. La señora se fue con su lavadora de aquí, de las huertitas. La suertuda ganadora, eh. No se imaginaba que iba a venir a divertirse y a llevarse una lavadora. Qué padre, eh. Ahora sí. Señora, ¿ya tenía lavadora o usted no tenía lavadora? No tenía lavadora. ¡Qué padre! ¡Se quedó! ¡La señora! ¡Wow! Órale. Bueno, ella fue la afortunada ganadora de esta lavadora que se acaba de ganar, que le fliparon aquí los del candidato de Morena. Muchas felicidades para la señora que se llevó su lavadora, eh. Y esto se acabó. Ya se acabó todo y... Muchas gracias a todos los que existieron aquí, ya nada más están las tostaditas. Ya la gente ya está retirando a sus lugares. Los niños bien contentos con sus... con sus pelotas, los chavitos, todos y... Y la señora más contenta, la que... la que se fue más contenta de este lugar, fue la señora que se ganó la lavadora. ... ... ¡Suscríbete!